Pero me gusta verte andar en cuero Víctima se la ha quedado, verdad Víctima se la ha quedado, verdad No puedo dar bien como de tu cintura No puedo dar bien como de tu cintura No puedo dar bien como de tu cintura No puedo dar diseño que te quede mejor